Si, la basura de siempre Nadie forever Castigo pereine cual himno, latigo las letras que pinto Vivo y escribo, vivo y escribo Nadie forever, nadie forever, nadie por siempre Castigo pereine cual himno, latigo las letras que pinto Borro castillos a orillas de olas que hablan a solas Encanto, lenguaje prohibido Vivo y escribo, me veo y me escupo Caen ladrillos, ensóptano viudo Sé lo que debo, llego tardío Dices te quiero, con cora heladito Siento que me mientes al quererme Las cosas lindas no las digas, no las creo Mal estado anímico por siempre Decirme bonito es tu verso más feo Desarmataudes hallados en mí Óxido en columpios, pórticos, diluvios Nórticos, pensares, con pesares, sin fin Bombas nucleares, nucleares, desgares Borran a Jill Ella anda lejos, no puedo tenerla Titula la historia, ceniza griega Sirios, ilusorios, sin su capella Bésame las veces que quieras Tómame la mano en veredas En telequía llenas de solo quimeras 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 En telequía llenas de solo quimeras Saito Pintul 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 Pintul